nuevamente el saludo a cada uno de ustedes doy gracias a Dios por el camino que hemos recorrido y como se anunció pues nuestra clase de hoy tiene que ver con la aplicación de algunos de los conceptos de metafísica de esta metafísica formal a la teología clásica con lo cual nos referimos al conjunto principal, a la corriente principal de enseñanza teológica pues en particular en la iglesia católica como aparece en los concilios, como aparece en los catecismos incluyendo los grandes catecismos como el catecismo romano fruto del concilio de Trento y el catecismo de la iglesia católica fruto del concilio Vaticano segundo entonces bueno, viene bien hacer una oración en este momento en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén muy bien decíamos al principio de este curso que la metafísica quiere dar cuenta de la realidad esto es en cierto sentido la metafísica es como una teoría del todo de todo aquello que existe y por eso es apenas natural que el conocimiento metafísico entra en la teología porque si nosotros hablamos por ejemplo de Jesucristo pues estamos hablando de de alguien que existe y por consiguiente tenemos que responder preguntas sobre Jesucristo ¿Quién es? incluso ¿Qué es? esa pregunta tenemos que responderla ¿Qué es? ¿Es un espíritu? ¿Es un ser humano? ¿Es Dios? ¿Qué es? Esa es una pregunta metafísica lo mismo sucede si pensamos por ejemplo en el misterio mismo de Dios ¿Es Dios un ser al lado de otros seres? ¿Se puede decir que hay una categoría específica que cobija a Dios y a lo que Dios ha creado? Esta pregunta de hecho es una de las grandes diferencias entre teología protestante y teología católica la mayor parte la mayor parte de la teología protestante considera que no existe una categoría filosófica racional que cobije al mismo tiempo a Dios y a las criaturas ustedes pueden investigar más sobre este tema utilizando como criterio de búsqueda analogía del ser en nuestra clase pasada comentábamos sobre la analogía una cosa son las palabras unívocas otra cosa son las palabras equívocas y otra cosa son las palabras análogas nosotros nosotros en este caso significa católicos hacemos o aplicamos la analogía del ser también a Dios es decir nosotros afirmamos que hay un sentido en el que puede hablarse de que Dios es y que tiene un paralelo que tiene un llamémoslo así que tiene un parecido una analogía con que nosotros somos grandes teólogos de la reforma protestante como Karl Barth ven en ello un error para ellos no hay comparación posible desde el punto de vista racional no hay comparación posible entre Dios y la criatura es un tema muy interesante de conversación un tema muy interesante pues podríamos decir de discusión en términos por supuesto amigables ni más faltaba entonces lo que estoy destacando lo que estoy destacando es que hay hay una especie de extensión de la metafísica que necesariamente intersecta necesariamente intersecta con la extensión de la teología porque en la teología vamos a referirnos a la realidad en su conjunto por ejemplo al hablar de la creación la creación es referirse a todo lo que existe la metafísica también habla de todo lo que existe así que queda claro que la metafísica va a entrar en la teología antes de antes de ver los ejemplos específicos que quiero comentar voy a referirme a qué pasa cuando se intenta omitir completamente la filosofía qué pasa por ejemplo si una persona dice yo no quiero complicarme no quiero complicarme con tanta con tanta filosofía con tanto concepto a mí me basta la biblia yo voy a tomar la biblia y voy a hacer mi teología únicamente a partir de la biblia no tanta filosofía qué sucede cuando se empieza ese programa pues la gran dificultad está en que muchos textos bíblicos parecen contradecirse y hay que tener alguna forma de resolver esos conflictos a menos que renunciemos a entender la palabra de Dios de hecho históricamente eso fue lo que sucedió en el siglo tercero este este es un ejemplo que yo creo que ustedes ya están esperando en el siglo tercero un sacerdote llamado Arrio dijo pues voy a hablar sobre Cristo y dijo que Cristo era criatura que Cristo no merecía la misma gloria en griego se dice doxa Cristo no merecía la doxa del padre si tú tomas la Biblia y tratas de responderle a Arrio te encuentras textos en uno y en otro sentido entonces ¿cómo resuelves eso? porque te encuentras por ejemplo que Cristo dice esta expresión el padre y yo somos uno esa es una afirmación metafísica si Cristo dice el padre y yo somos uno ¿eso qué significa? que un mismo ser se presenta a veces como el padre y a veces como Cristo eso es lo que intenta lo que hoy llamamos el modalismo hablar de Cristo como un modo de presentarse el Dios y el padre como otro modo de presentarse a Dios algo parecido a si yo los saludo a ustedes un día con este hábito que tengo puesto y otro día con la sudadera de hacer deporte entonces es Nelson con sudadera es Nelson con hábito es Dios presentándose como el padre es Dios presentándose como el hijo eso es metafísica ese es un modo de responder a la pregunta que es Dios y quien es Dios pero si me voy a otro texto encontramos lo siguiente resulta que le le preguntan a Cristo y Cristo responde sobre los tiempos que ha fijado el padre y entonces dice Cristo sobre el día y la hora no lo saben ni los ángeles del cielo ni siquiera el hijo sino solo el padre si yo tomo ese texto pues parece que el modalismo no funciona porque si Cristo dice que no lo sabe el hijo pero si lo sabe el padre entonces da la impresión en primer lugar de que el hijo y el padre no son dos modos de hablar del mismo ser y en segundo lugar aparece que el padre es superior al hijo entonces si el padre es superior al hijo parece que tenemos que darle la razón a Arrio pero todavía tenemos otro texto y ese otro texto está en el evangelio de Juan en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios si se dice la palabra era Dios y más adelante se dice la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros claramente se está hablando de Cristo entonces Cristo pues está afirmando que es Dios entonces al fin como es Cristo y el padre son dos modos de hablar del mismo o Cristo es inferior al padre y entonces Cristo no merece la misma gloria del padre que eso es lo que se llama subordinacionismo o Cristo es igual al padre en la gloria como enseñaba San Atanasio y como finalmente enseñó el concilio de Nicea entonces si tú dices yo me voy a quedar solo con la Biblia pues todos los versículos que te he mencionado son de la Biblia y quieres decir que lo único que queda para ti es una discusión interminable o resolver las cosas simplemente desde la interpretación personal hay un poco esa tendencia un poco esa tendencia o bastante acentuada a veces en algunos herederos de la reforma protestante es lo que ellos llaman la interpretación privada o la interpretación personal pero ellos no dicen que sea interpretación personal sino dicen que la Biblia es clara en su sentido si la Biblia es clara en su sentido pues quiere decir que tendrían que estar de acuerdo todos los que leen la misma Biblia pero de hecho no sucede así y es natural que no suceda así por dos razones primera por esta diversidad de textos que a veces parecen contradecirse y segundo porque cada uno de nosotros también tiene sus propios énfasis cada uno de nosotros tiene por decirlo de algún modo un poquito rústico tiene sus propios gustos y si tenemos nuestros propios gustos o nuestras propias preferencias entonces pues habrá algunos que tomen una línea calvinista otros tomarán una línea pentecostal otros tomarán una línea unitarista de hecho el unitarismo pues es algo así como un modalismo según el cual la afirmación de un solo Dios pues también significa que haya un solo una sola persona todo esto que nos demuestra es solamente un ejemplo que tiene que ver con la cristología en este caso todo esto nos demuestra lo que sucede si uno intenta hacer teología sin hacer buena filosofía terminas necesitando una filosofía de hecho toda teología tiene una filosofía lo que sucede es que a veces esa filosofía es más consciente de sí misma críticamente elaborada racionalmente estructurada y otras veces esa filosofía es más informal y por consiguiente en mayor riesgo de entrar en contradicción consigo misma eso es lo que realmente tenemos esta es la razón por la que por ejemplo en la disputa cristológica suscitada por Arrio muy pronto se dieron cuenta los teólogos de aquella época entre los que hay que destacar por supuesto a un San Atanasio muy pronto se dieron cuenta que era indispensable utilizar una argumentación filosófica incluyendo un vocabulario filosófico no fue fácil llegar a esto llegar a que se necesita un vocabulario porque muchos decían bueno pero cómo se va a utilizar un vocabulario que no está en la Biblia cómo vamos a utilizar palabras que no están en la Biblia pues hombre si tú quieres quedarte solamente con el vocabulario bíblico pues cómo vas a resolver preguntas y temas como los que he planteado ahí es donde está el punto ahí es donde está la dificultad en concreto la palabra clave en la resolución de el tema con Arrio la palabra clave fue homo ucios homo ucios homo indica lo mismo ucios es el adjetivo derivado de usía y usía es nuestra famosa sustancia de manera que cuando se dice que el hijo es de la misma sustancia del padre eso en griego se dice homo ucios topatri de la misma sustancia del padre y por consiguiente digno de la misma gloria del padre para eso sirve la metafísica y sin una argumentación metafísica lo único que nos queda es una guerra de versículos que por supuesto no produce ningún fruto ahora bien yo puedo creer que tengo la razón y entonces pues yo armo mi propia iglesia donde la gente está de acuerdo conmigo pero evidentemente eso no es lo que quisieron los apóstoles bueno con esta claridad veamos ahora si nuestros ejemplos ya nos damos cuenta que si se necesita filosofía y que cuanto más elaborada esté esa filosofía en términos de que sea coherente y estructurada pues más sólida va a ser también la teología respectiva entonces vamos con nuestra vamos con nuestros ejemplos insisto son solamente ejemplos vamos a tomar algunos ejemplos de sacramentos de cristología de misterio de Dios de antropología teológica y de teología moral nuestro propósito obviamente es mostrar que en cada una de estas áreas en ciertos momentos claves se hace alusión a lo que corresponde a estos conceptos metafísicos en sacramentos por ejemplo todos los cristianos reconocemos el sacramento del bautismo en la iglesia católica se afirma y se enseña específicamente desde Trento aunque las raíces vienen de mucho más atrás se afirman siete sacramentos resulta que la teoría de la potencia y del acto entra en los sacramentos como entra por ejemplo para que una persona reciba un sacramento tiene que estar en potencia es decir tiene que tener la posibilidad objetiva de recibirlo supongamos que alguien por ejemplo una amiga tiene un gatito en su casa como tantas personas y ella es una persona así muy fervorosa muy piadosa un poquito exótica y entonces a ella se le ocurre que hay que bautizar el gato hay que bautizarlo bueno que sucede ahí supongamos que ella misma realiza ese bautismo sabemos que en casos de emergencia cualquier persona que quiera hacer lo que hace la iglesia puede bautizar no es necesario ser ministro ordenado para bautizar cualquier persona puede hacerlo en caso de emergencia entonces ella considera que este es un caso de emergencia que no quiere que su gato viva ni un día más sin bautismo entonces va a bautizar el gato pregunta teológica ese gato ha recibido el sacramento del bautismo pues no y si otra persona quiere bautizar un árbol o una piedra tampoco hay sacramento del bautismo a lo sumo lo que podría haber es un acto muy notable de ignorancia muy triste y en algún caso podría darse incluso una especie de profanación del sacramento ahí no hay sacramento ¿por qué? pues porque no están en potencia para recibir el sacramento así de sencillo entonces si yo bautizo a una piedra como esa piedra no está en capacidad de recibir el bautismo no está en potencia entonces quiere decir que no hay bautismo no quedó bautizada la piedra probablemente lo que se consumó fue una burla una profanación un sacrilegio pero no un sacramento los sacramentos todos requieren que haya potencia nuestro concepto de potencia y acto requieren que haya potencia así por ejemplo si una persona va a confesarse pero esta persona no tiene ningún arrepentimiento de lo que ha hecho no está en potencia para recibir el sacramento no puede recibirlo si se intentara darle la absolución pues esa absolución sería simplemente inválida no hay no hay sujeto no está en potencia para por supuesto hablando de la teología de los sacramentos en la iglesia católica por supuesto ese arrepentimiento puede ser de distintas formas no todas las personas expresamos el arrepentimiento del mismo modo ni todas las formas de expresar el arrepentimiento son de la misma calidad hay ocasiones en que uno puede estar emocionalmente muy conmovido porque es un gran pecador y eso no necesariamente garantiza que la persona tenga todo el arrepentimiento que parece tener pero esos ya son temas más bien llamémoslos psicológicos pertenecen como al fuero interno de la persona lo que sí debe quedar claro es que si se le pregunta a la persona usted está arrepentido de lo que hizo y la persona dice de ninguna manera pues claramente no hay posibilidad de absolución lo mismo sucede con los otros sacramentos si una persona se quiere casar con un árbol y quiere que se celebre el matrimonio su sacramento del matrimonio pues no está en potencia esa pareja no está en potencia las condiciones en las que se da esta potencialidad para celebrar cada sacramento aparecen especificadas en el caso de nosotros los católicos aparecen especificadas en el derecho canónico si por ejemplo se quiere ordenar sacerdote a un bebé bebé tiene diez días de nacido quiere ordenarlo sacerdote no está en potencia entonces esta teoría de potencia y acto aparece ahí en los sacramentos otro ejemplo de aplicación es lo que tiene que ver con materia y forma muchos de nosotros al recibir las catequesis presacramentales o nuestras clases de religión hemos oído esto en este sacramento cuál es la materia y cuál es la forma en algunos casos se ve muy fácil cuál es la materia y cuál es la forma entonces se dice por ejemplo en el bautismo se dice pues la materia es el agua que se va a utilizar la forma son las palabras que acompañan a ese elemento que se va a utilizar hay una expresión muy bonita de San Agustín que hace alusión a esto viene el verbo al elemento y se produce el sacramento la expresión latina es algo así como acedit verbum ad elementum et fit sacramentum entonces ese verbum que viene es la forma ese elementum que está es la materia y el sacramento que se produce pues es la unión de esa materia y de esa forma en realidad se trata como de una especie de analogía pero es una analogía que es válida a veces es más difícil verlo por ejemplo en el sacramento del matrimonio uno se da cuenta que en el sacramento del matrimonio hay una forma y esa forma consiste en las palabras de mutuo consentimiento que se dicen los esposos entonces cuando él le dice yo te acepto como esposa me entrego a ti como esposo para amarte y para apoyarte bueno toda esta fórmula preciosa que se dice en la salud en la enfermedad en la pobreza en la riqueza esa es la forma pero cuando se pregunta por cuál es la materia del sacramento pues eso se lo voy a dejar de tarea a ustedes cuál es la materia en el sacramento del matrimonio qué materia hay son los cuerpos de ellos cuál es la materia en el sacramento del matrimonio alguna vez le preguntaron esto a un niño y él decía que la materia eran los anillos que se ponían en el matrimonio yo creo que creo que no es así en todo caso esta teoría metafísica de la materia y de la forma se aplica en los sacramentos segundo ejemplo segundo ejemplo mayor la cristología en la cristología se utilizan finalmente es decir en su esencia se utilizan dos grandes conceptos metafísicos el concepto de naturaleza que como veíamos en nuestra clase pasada está emparentado con sustancia segunda y el concepto de persona pero que hay que decir algo muy interesante si uno mira la metafísica aristotélica no está elaborado el concepto de persona el concepto de persona lo debemos más a un filósofo cristiano de la altura del siglo VI un hombre llamado Boesio Boesio era un hombre culto que tenía una gran formación en su fe pero además una gran formación en la cultura clásica las varias de las definiciones más preciosas de la teología católica se refieren a Boesio por cierto Boesio es tratado como santo como mártir santo él fue torturado y murió en la tortura es dramático el final de la vida de Boesio es el autor de una obra que se llama la consolación de la filosofía y era realmente un enamorado de estos temas metafísicos y temas de la cultura clásica entonces a él debemos la definición típica de que persona es la sustancia individual de naturaleza racional sustancia individual de naturaleza racional entonces aparece el concepto de persona trata tú de hacer una cristología sin el concepto de persona seguramente terminas como Nestorio Nestorio que fue patriarca de Constantinopla allá en la altura del siglo cuarto él enseñaba que en Cristo realmente había dos personas y decía él pues ni siquiera utilizaba ese concepto sino él decía uno es el hijo de Dios y otro es el hijo de María y entonces luego se refería a que el hijo de Dios y el hijo de María de algún modo actuaban juntos algo parecido a como nosotros hablamos del Espíritu Santo el Espíritu que nos unge el Espíritu que nos acompaña el Espíritu que nos inspira para Nestorio eso era lo que el hijo de Dios hacía en el hijo de María y en la cruz el que murió fue el hijo de María el hijo de Dios no padecía claro cuando luego Nestorio trata de explicar cómo se da la redención si el hijo de Dios no padecía y si el que padecía era un hombre tan hombre como Jeremías o como Ezequiel o Daniel entonces pues ya la redención quedaba un poco complicada para explicarlo eso sucede cuando no se utiliza un concepto como persona decir que Cristo tiene dos naturalezas es más difícil porque es algo así como decir que Cristo es una sola sustancia primera pero que Cristo es dos sustancias segundas la verdad es que nosotros no decimos que Cristo es dos sustancias segundas decimos que Cristo tiene dos sustancias segundas porque la sustancia segunda que corresponde a la naturaleza concepto que explicábamos en nuestra clase pasada insisto porque la sustancia segunda no es algo que uno es sino es algo que uno tiene es más algo que uno tiene la razón por la que no conviene decir que uno es una sustancia segunda es porque yo por ejemplo yo no soy naturaleza humana si yo dijera que yo soy naturaleza humana por la fuerza que tiene el verbo ser eso significaría que la naturaleza humana soy yo o sea que yo soy la expresión de la naturaleza humana y eso no es cierto yo soy una expresión de la naturaleza humana si yo soy una expresión de naturaleza humana quiere decir que en mí lo que hay que hablar es de que yo tengo una naturaleza este es un ejemplo muy importante de la cristología el misterio de Dios es donde más se utilizan conceptos metafísicos cuando se habla de la existencia de Dios necesariamente se acude al concepto de causa tres y probablemente cuatro de las famosas cinco vías para mostrar la existencia de Dios según santo Tomás tres o probablemente cuatro de esas vías de santo Tomás tienen que ver con la causa por algo el agnóstico David Hume decía que no se necesitaba el concepto de causa y que por consiguiente Dios era indemostrable él tenía perfectamente claro Hume tenía perfectamente claro que si no hay noción de causa no hay manera de demostrar a Dios y si no hay manera de demostrar a Dios entonces el tema de Dios es un tema práctico más o menos el punto de vista de Hume es no sabemos si sí o si no pero por lo pronto procura ser buena persona ese es un poco el resumen de lo que Hume propone entonces una metafísica sólida entra en el corazón de la teología dogmática que es el misterio de Dios donde se habla de la existencia de Dios donde se habla de los atributos de Dios y donde se habla de Dios Trinidad también al hablar del misterio de Dios hay que utilizar conceptos metafísicos como esencia y existencia tal vez la frase metafísica más densa que ustedes se van a encontrar cuando hagan su curso de misterio de Dios los que no lo hayan hecho la frase más densa que se van a encontrar es que en Dios su esencia es su existencia es decir la esencia de Dios es ser en cambio en las criaturas cuando hablamos de nosotros que somos creación la esencia la esencia es distinta de la existencia eso que quiere decir la esencia es lo que se puede afirmar de mí para responder la pregunta ¿qué o quién soy yo? esa es la esencia la existencia bueno la existencia es la afirmación de que aquello que decimos que es no solamente es sino que existe es una realidad no todo lo que yo puedo concebir como pensamiento existe y el ejemplo que uno siempre da es el del unicornio yo puedo describir como es un unicornio puedo hablar de la esencia del unicornio y eso no significa que el unicornio exista sin embargo en Dios yo no puedo hablar de que hay una esencia sin hablar de una existencia la diferencia entre esencia y existencia tampoco es aristotélica lo mismo que Aristóteles antes decíamos que no elabora propiamente un concepto de persona en Aristóteles tampoco aparece la diferencia entre esencia y existencia esa diferencia la debemos sobre todo a Santo Tomás que tiene una obra específica la escribió en su juventud tendría unos 26 o 27 años cuando escribió esa obra que se llama sobre el ente y la existencia de ente de esencia es la obra de Santo Tomás y resulta indispensable para hablar de Dios sobre todo porque decir que Dios es su propia existencia fíjate que casi suena como raro como absurdo decir que Dios es su existencia es decir algo que solo se cumple en Dios los demás recibimos la existencia y la recibimos de Dios lo cual significa que en cada criatura es posible detectar la acción de Dios no importa qué tan buena o mala sea moralmente en cada criatura hay por lo menos una acción soberana de Dios que es el paso de la simple esencia a la existencia el misterio de Dios también se van a utilizar categorías metafísicas tan importantes como las que ya hemos mencionado en Dios hay una sola naturaleza y hay tres personas la elaboración de cómo es esto posible requiere de grandes dosis de metafísica y de buena metafísica sin metafísica el misterio trinitario se queda más o menos en una afirmación de palabras más o menos eso se convierte es como sí como una afirmación de como unas palabras que yo digo ¿no? como decir menos B más o menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC sobre 2A ahí dije algo para saber qué estoy diciendo pues se necesita en el caso de la matemática una un encuadre un marco de referencia en el caso de la teología decir que Dios es uno y que Dios es tres personas a menos que quieras estar simplemente diciendo palabras pues necesariamente implica una gran dosis de argumentación filosófica y metafísica de la mejor calidad en antropología teológica también necesitamos de la metafísica antropología es tratar de decir qué es el ser humano antropología teológica es tratar de describir qué es el ser humano desde Dios qué es el ser humano desde Dios desde la mirada de Dios desde el propósito de Dios y ahí es necesario hablar de materia y forma materia va a ser referencia por supuesto al cuerpo forma va a ser referencia al alma como ya comentábamos en alguna de nuestras clases pues la mayor parte de la gente que habla del alma incluyendo eminentes científicos no entiende nada nada con el debido respeto les ha faltado un curso aunque sea elemental de filosofía la mayoría de los que critican la noción de alma o se burlan de la noción de alma simplemente están hablando de algo que no corresponde al concepto que nosotros tenemos de alma porque se refieren al alma como algo material pero sutil como una especie de gasecillo como una especie de fantasma esa imagen es de un filósofo el fantasma dentro de la máquina o sea que el ser humano se explica como una máquina ¿cierto? una máquina con ingredientes bioquímicos con ingredientes neurológicos una máquina pero luego le agregamos el alma y hay gente piadosa que sigue el juego entonces me acuerdo una vez eso me ha llegado hasta por correo electrónico ahora que hay tantas redes sociales alguien que manda uno de estos mensajes que se vuelven virales yo tengo para mí que los mensajes virales si no son chistosos porque hay chistes muy buenos si no son chistosos la mayoría son falsos pues resulta que me llegó un mensaje que repito me llegó hasta por correo electrónico demostración científica de la existencia del alma es algo así como que a un moribundo lo pesaron lo pesaron en una balanza pobre moribundo que tenía que estar acostado no sé cómo lo pesaron entonces lo pesaron y el moribundo pesaba digamos 60 kilos murió apenas murió lo pesaron pesaba digamos 58 kilos moribundo pesaba 60 kilos y muerto pesa 58 kilos conclusión 2 kilos desaparecieron conclusión el alma pesa 2 kilos oiga hay gente que utiliza esos argumentos y a veces los utilizan con buena intención como para defenderse entre comillas de la arremetida del materialismo y del cientificismo entonces queda demostrado mire hay alma el alma pesa 1.8 kilos lo he demostrado ya 1.8 kilos perfecto y otros muestran fotografías que se supone que muestran al alma saliendo primera fotografía del alma humana ahí está ahí va ahí va el fantasmita falta estudiar metafísica no de eso no se trata el alma no es eso en antropología teológica también es muy importante el concepto de sustancia segunda o de naturaleza porque ahí es donde se afincan los derechos humanos porque usted tiene derechos que no tiene una planta y porque todos los que son como usted seres humanos tienen los mismos derechos que usted porque eso se llama naturaleza eso se llama sustancia segunda entonces la falta de filosofía lleva a desastres éticos que luego se traducen en retóricas legales criminales por supuesto ustedes saben de qué estoy hablando estoy hablando del crimen del aborto cuando se intenta definir al ser humano en función de si tiene latido su corazón si está desarrollado el sistema nervioso central o cosas parecidas tenemos que hacernos una pregunta qué tipo de filosofía tienen esas personas por ejemplo el argumento del sistema nervioso central es la cosa más absurda es decir usted es persona cuando estaba desarrollado el sistema nervioso central entonces quiere decir que si una persona está en coma profundo y no se detecta que haya transmisión neurológica en el sistema nervioso central quedó equiparado a una cosa y de hecho pues así se le trata entonces no es posible oígame esto no es posible una teoría de los derechos humanos sin una argumentación metafísica seria y todo el concepto de ley natural significa ley propia de la naturaleza humana es impresionante la ignorancia que hay sobre este tema impresionante hay mucha gente que cree que la ley natural corresponde a lo que es natural pero si tú tomas a lo que es natural después se interpreta como lo que parece lógico lo que es de sentido común y como han demostrado varios filósofos y teólogos entre ellos de modo extenso el canadiense Bernardo Lonergan el sentido común no es algo de lo que uno pueda fiarse como argumento porque muchas veces el sentido común no es otra cosa sino la introyección de los valores aceptados en una sociedad valores y disvalores entonces por ejemplo para los espartanos en la antigua esparta ya en Grecia era apenas natural apenas natural que cosa nace un niño con un defecto lo normal es echarlo a las fieras es un bebé que no sirve eso es de sentido común entonces fíjate que cuando la gente interpreta ley natural como lo que pide la naturaleza y lo que pide la naturaleza es más o menos lo que pide el sujeto o lo que el sujeto considera que es de sentido común dime qué leyes vamos a producir yo te respondo las leyes que estamos viendo cada vez más en nuestros países en teología moral también entra el tema de la potencia y el acto por ejemplo en el tema de la responsabilidad hemos oído varias noticias de menores de edad muchas veces niños que encontraron la pistola que el papá tenía en su cuarto se pusieron a jugar con la pistola y mató a su hermanito para establecer la responsabilidad es necesario una teoría de la potencia y el acto es decir ese niño estaba en potencia de matar pues sí de hecho tristemente mató a su hermanito estaba en potencia de matar estaba en potencia de cometer homicidio como tal se puede hablar de un auténtico homicidio en términos de plena responsabilidad lo que se llama el dolo en derecho se puede hablar de dolo la razón por la que se habla de homicidio culposo y de homicidio doloso o con dolo es esto es metafísica el niño de siete años no podía evaluar lo que estaba haciendo no estaba en potencia de cometer un asesinato voluntario por consiguiente es un hecho absolutamente lamentable pero la responsabilidad tiene esa limitación eso es potencia y acto también cabe aquí mencionar lo que tiene que ver con los hábitos como una segunda naturaleza eso en la teología moral para estudiar en teología moral que es lo bueno y que es lo malo pues hay que hablar de virtudes o de vicios pero virtud que es hacer una cosa buena no es tener un hábito bueno y vicio que es cometer una cosa mala no es tener una especie de tendencia acentuada y aprobada hacia esa cosa mala eso es lo que se llama un hábito el hábito es como una especie de segunda naturaleza el concepto de naturaleza te ayuda a entender en qué consiste la bondad del ser humano y he dejado de último el tema de la felicidad la felicidad como causa final es decir la felicidad como respuesta a la pregunta ¿qué es lo que realmente queremos? ¿qué es lo que realmente buscamos? en cierto sentido la gran respuesta la gran respuesta a la pregunta ¿cuál es el sentido de la vida? requiere de la teoría de las causas concretamente la causa final bueno todos estos son ejemplos solamente ejemplos mis estimados amigos ejemplos de cómo los conceptos filosóficos y concretamente los conceptos metafísicos resultan necesarios para hacer buena teología les he compartido también en el chat algunos enlaces para profundizar en estos temas desde la filosofía porque en sí mismos como estudio filosófico son apasionantes pero para muchos de nosotros estos conceptos además de ser interesantes en sí mismos tienen un propósito adicional y ese propósito es ayudarnos a construir sólida verdadera y bella teología gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gracias